Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sebastián Villalobos y bienvenidos a un nuevo video. Apuesto que muchos de ustedes, cuando se han sentado a ver una película y de repente sale una escena con una mamá que es extremadamente tierna con sus hijos, han quedado como... What the fuck? En fin, en este video vamos a mostrar varias escenas que se repiten mucho en las películas respecto a nuestras madres, pero que en la vida real simplemente no suceden. Así que sin más preámbulos, ¡empecemos! Mamá Dime ¿Me alcanzas una toalla, por favor? Aquí está Gracias ¿Cómo va la canción? Mamá Mami ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Me olvidó la toalla Me lo imaginaba, me lo imaginaba porque usted siempre, la misma costumbre que no se le va a perder. Cada día usted no hace nada, ni siquiera frente a la luz acá. No hace nada por la casa, todo el día metido en ese computador y tras el hecho no es capaz de traer la informada de toalla. No Sebastián, me parece ser un colmo, con la conciencia papito, con la fin. Yo no me imaginaba que era eso, solamente me necesita favor. No, espera Gr-gr-gracias mamá, gracias Gra-gracias Gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! Mamá, ya estaba dormido. Pudiste pararte tú. Mami, se te olvidó decirme gracias. Chicos, traje once. A ver, a ver, uno por uno, ¿listo? Todo bien. ¿Por qué estás enfermado? ¿Estás trabajando tareando? ¿Por qué no comes? La verdad es que estoy un poquito lleno, mamá. ¿Seguro que es eso? Te voy a decir la verdad. En serio, la verdad. Lo que pasa es que en el colegio me están molestando demasiado, me están haciendo mucho bullying y, no sé, creo que no voy a poder seguirlo soportando, de verdad. Estoy cansado, de verdad. Ay, mi amor, no quiero que te sientas mal por eso, ¿vale? Mira, vamos a hacer una cosa tú, te vas a sentir muy, muy bien y yo voy a ir a hablar con tus profesores y, no sé, con quién yo tenga que hablar, ¿vale? No te preocupes. ¿Y ahora qué pasa? ¿Está feo? ¿Por qué no estás comiendo? La verdad es que estoy un poquito lleno, mamá. ¿Lleno? ¿Se va a quedar lleno? Uy, usted sí, cada vez se quiere pared hermanos, pero esto es Justin Bieber, yo, yo no sé. Lo comen, quiere ser flaco. Te voy a decir la verdad. En serio, la verdad. Lo que pasa es que en el colegio me están molestando demasiado, me están haciendo mucho bullying y, no sé, creo que no voy a poder seguirlo soportando, de verdad. Estoy cansado, de verdad. Ay, usted tiene excusa para todo, Sebastián. Para todo, para todo, para todo. Yo no conozco la primera situación para la asistencia, no tenía excusas. Eh, usted comenzó a ganar de favor. Eh, yo no le estoy pidiendo el favor que yo soy su mamá, ¿eh? ¡Ya me respeta tu hija, mamá! Eh, ¿se confió yo? Eh... No tan rápido. ¿Por qué llegas a esta hora? Es que se me hizo tarde, mamá. Mañana hablamos con más calma. En la cocina, te dejé leche tibia. Y acuéstate a dormir ya, por favor. ¿Estaba bien? ¿Te estaba esperando? Mamá. ¿Usted cree que yo mamá quedas todos los días esperando a la hora que le dé la cena de mi hija? Es que... se me hizo tarde, mamá. Esto es una casa decente. Y esta casa se respeta. ¿Es donde estás hablando de gara? Esto es un muchacho decente, un muchacho de casa. ¿Qué le está pasando, Sebastián? ¿Qué le está pasando? Yo lo estoy perdiendo, sé, definitivamente. La tensión, la tensión. La tensión. La tensión. ¿Te vas a quedar, mamá? ¿Ya vamos que te tienes que ir a cortar el cabello? Mami, es que... la verdad no me quiero cortar el pelo. Mami la verdad es que No me quiero cortar el pelo No quiere Y si usted que cree doctor Que se manda solo Vean mientras usted viva en esta casa Hace lo que yo diga Lo que yo diga Y bueno espero que les haya gustado Muchisisisisísimo este video Demuestren que les gustó dando like por allá abajo Y suscribiéndose Es muy importante Que se suscriban Si te gustó el video Y estás de acuerdo con que las madres de las películas A veces no se parecen Tanto a las madres de la vida real Comparte este video, me ayudarías mucho Y me harías muy feliz No siendo más, les recuerdo que mi nombre Es Sebastián Villalobos, acá va a aparecer mi Twitter Por acá, por acá, por acá Acá va a aparecer mi Facebook Por acá, por acá, por acá Y acá va a aparecer mi arroba de Instagram Username Para que me sigan y estén pendientes De todas las bobadas, estupideces Y todas esas cosas que vivo publicando en mis redes Una vez más Les recuerdo que mi nombre es Sebastián Villalobos Y No olviden hacer su tarea No olviden hacer su tarea Y ¡Gracias!